Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del deporte, de las vialas y los pedales. Aquí está Costa Ciclismo para entregarles las últimas noticias de nuestros pedalistas a nivel internacional, nacional y a nivel local. Señoras y señores, un ex ciclista español ha entregado declaraciones sobre Nairo Quintana, un hombre que hoy por hoy es importante porque está vinculado con los medios de comunicación y sobre todo con las empresas que tienen los derechos de las carreras televisivas. Ha entregado el pronóstico para Nairo Quintana en las próximas temporadas. ¿De quién se trata? ¿Qué ha dicho este pedalista? Bueno, muy bien, y también vamos a analizar un poco un trabajo que ha hecho un periódico de este país, hablando un poco de por qué Nairo Quintana todavía no se retira, cuáles son los motivos y el interés de Nairo de permanecer en el, bueno, lo más, lo principal, lo más importante, lo más granado del ciclismo a nivel mundial. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, muy buenas a todos por su sintonía, muchas gracias, recuerda, deja tu like, activa la campanita de notificaciones y suscríbete ya a Costa Ciclismo. Queremos llegar a 224 mil seguidores antes de que se acabe este mes de octubre. Con tu ayuda, claro que sí lo podemos conseguir, simplemente tienes que darle click al botón de suscribirte y listo, de una te conectas con nosotros. También hay opciones para que nos ayudes. Puedes hacerte miembro del canal para que te unas al grupo selecto de miembros que gozan de ventajas. Y también puedes donar con tu moneda local, hacer tu aporte a este canal para seguir con esta faena periodística de todos los días, dándole click en el símbolo peso que está debajo del chat. Aclarado este tema, vamos a empezar con la noticia que tenemos, que es acerca de Nairo Quintana, que ayer tuvo su última competencia en el territorio europeo a nivel de la categoría UCI, no World Tour, porque esta carrera, la Veneto Classic no es World Tour, pero sí se constituye en la última en territorio europeo. Bueno, después de la carrera, por supuesto, ha habido reacciones acerca de la campaña de Nairo en el 2024, viene el tema de los balances y demás, pero nos llama la atención unas declaraciones que ha entregado un ex ciclista, entre otras cosas, famoso en Colombia en la década de 1980, un corredor que era completo, es decir, gran, buen, no es gran escalador, no, buen escalador, pero se defendía muy bien también en el terreno ya. Se trata del ciclista español Eduardo Chozas, que es actualmente comentarista de ciclismo en Europa, más exactamente con la cadena Eurosport. Chozas está allí al lado de Alberto Contador, de todos los periodistas españoles que hacen parte de esta cadena europea en las transmisiones de habla hispana, porque ellos utilizan, bueno, solamente a los españoles, pues hemos visto muy pocos latinoamericanos, por no decir que ninguno, comentando ciclismo en esta cadena. Bueno, a él le preguntaron un poco de lo que ha sido el balance de Nairo Quintana para este año 2024 y cuál puede ser su augurio, su pronóstico o lo que él piensa que puede dar Nairo en las siguientes temporadas. Ha dicho tajantemente, Nairo Quintana, estoy hablando de Eduardo Chozas, por supuesto, ha dicho, Nairo Quintana ha tenido mala suerte este año por las enfermedades y las caídas. Todavía puede pelear algo, una etapa, un cupo dentro de los 10 mejores. Le ha pasado facturas o falta de competencia por un año largo y eso es muy normal, precisó Eduardo Chozas. Bueno, y lo que dice Chozas, yo creo que no está lejano a la realidad de Nairo Quintana, donde pues ha tenido caídas, el tema del COVID-19 que lo afectó durante el Tour Colombia, donde Nairo pudo haber hecho una gran competencia, incluso pudo ser su primera victoria en la reapresión de Movistar, pero se enfermó, después la caída, después el tema de la mano, el tema del esternón, en fin, todas esas complicaciones que afectan a cualquier ciclista normal que haya tenido su temporada normal, ahora a un ciclista que apenas está regresando después de un año de para, pues las consecuencias físicas realmente son el doble de cualquier otro ciclista, ¿verdad?, de manera normal. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, no hay que tapar el sol con un dedo. En el caso de Nairo, pues yo creo que es completamente lógico que suceda eso. El escorredor europeo también advirtió que Nairo sabe lo que hace y de lo que es capaz, porque los corredores como él no se meten mentiras, señaló Chozas, dijo lo siguiente. Nairo Quintana debe buscar protagonismo, no tiene cómo estar adelante con los más fuertes, pero Quintana lo hará mejor en el 2025 que en esta temporada, porque en el 2024 tuvo que volver a retomar el ritmo sentenció. Voy a repetir esta declaración porque diciendo en algo con Chozas. Ha dicho Chozas, Nairo debe buscar protagonismo, no tiene cómo estar adelante con los más fuertes, pero Quintana lo hará mejor en el 2025 que en esta temporada, porque en el 2024 tuvo que volver a retomar el ritmo sentenció Chozas. ¿Y en qué diciendo, señoras y señores, de las declaraciones de Chozas, en esta segunda parte de su nota, de esta publicación que hace el diario El Tiempo? Miren, él dice, Nairo no tiene cómo estar adelante con los más fuertes. Yo pienso que aquí, diciendo en algo, porque aquí tú tienes que aclarar quiénes son los más fuertes. En el pelotón internacional, por supuesto, si hablamos de los cuatro fantásticos, solamente ellos pueden estar luchando contra ellos. Cuando hablo de los cuatro fantásticos, Pogacar, Renko Evinepool, Primo Rogli y Jonas Vigengar. Y si me aporan un poquito, distancio a Jonas y a Pogacar de Renko, que quedaría en tercer escalón, y Rogli en cuarto. Entre ellos se juegan, si están los cuatro, se juegan las carreras ellos. No hay nada que hacer, no hay ningún otro ciclista que se acerque. No hay ningún otro. Y si está Pogacar y Vigengar, ellos dos son los que van a definir la carrera. No hay otro que se acerque. Por ahí Renko de pronto se va a acercar. Pero no hay más. Entonces, si estamos hablando de los más fuertes, contra eso, pues, en el pelotón, póngale usted que haya 300 pedalistas profesionales. Solamente esos cuatro van a definir. Los demás, agárrese y sálvese quien pueda. Ahora, cuando no estén ellos, una carrera que no esté ni Pogacar, ni Rogli, ni Renko y Rogli, que son pocas, eso sí, porque o están los cuatro, o están dos, o está uno, o no, o están tres. Pero es muy raro que no esté ninguno. Pero cuando no está ninguno, las cosas se igualan. Y a mí me parece que Nairo Quintana, en ese instante, en ese momento, perfectamente en una buena condición física y con una buena preparación, sin tener caídas recientes, sin tener enfermedades recientes, le puede competir tú a tú, a cualquiera de esos corredores, que no son los cuatro fantásticos que mencioné anteriormente. Entonces, ya si va a enfrentarse a Pogacar, a Renko, evidentemente no va a poder. Es que ni siquiera, póngale usted un líder de un equipo, Peyo Bilbao, ni siquiera puede Peyo Bilbao, que está vigente en el ciclismo. Póngale usted, Tayares Mandelinio, tampoco puede. Carlitos Rodríguez, tampoco puede. Entonces, es diferente el tema. Entonces, tendrías que tú calificar quiénes son los más fuertes y dependiendo de qué carrera vaya a competir. Porque yo recuerdo a un Nairo Quintana del 2022 en el Arkea. Que peleaba etapas. ¿Cuántas etapas ganó Nairo con el Arkea en el 2022? ¿Cuántas carreras estuvo en el Top 5? Y estaban los mismos. O es que en el año 2022, eso hace cuánto, que 20 años, ¿no? Hace dos años. Hace dos años, señoras y señores. Entonces, ahí diciendo, con chozas. Sí, comparto que lo hará mejor en el 2025, claro, porque ya tiene una temporada corrida. Es decir, no viene del año pasado en blanco. No, eso fue en el 2023. El 2024 corrió todo el año. Tuvo dos grandes vueltas. Compitió hasta lo último. Hasta lo último. De vaina no lo mandaron para China. Yo creo que a Nairo le dieron a escoger. O te quedas, o te vienes en Italia, o te vas para China. Pero tienes que cerrar temporada. Seguramente le habrán puesto a escoger a Nairo. Seguramente escogió Chico. Bueno, todos vieron que estuvo en Italia, ¿no? Pero eso le sirve a él. Y estoy seguro que la temporada siguiente, en el 2025, va a ser una campaña bien interesante. Yo diría, si el Arkea le da la oportunidad, va a ser una temporada muy parecida a la que vivió con el Arkea en el año 2022. Que fue su último año con este equipo francés. Que hoy por hoy está sufriendo con problemas económicos. Y pues del cual están saliendo muchos corredores importantes. Acaba de conocerse que Clement Chapo Suá, un francés que ellos le contrataron del Agido R, hoy Decathlon, equipo francés. Se va del equipo con dos años de contrato porque no hay cómo asegurarle el futuro. Lo ha contratado el Astana. Y así como él, se están yendo los mejores corredores de este equipo, lamentablemente. Señoras y señores, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias por su sintonía. Recuerda, deja tu like, activa la campanita y te dejo con este video para que sigas conectado con nosotros. Chao, chao, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.